¿Qué onda Raza? ¿Cómo andan? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué hay de nuevo? Aquí andamos todavía en la coloreteada, correteando las calles y carreteras de Houston. Bueno Raza, una vez más acá andamos y cuando nos llegaron los papeles viejos, ya se nos hizo ser residente legal de los Estados Unidos, pues bueno para la raza que no nos conoce y este pedo, tenemos 22 años de haber llegado acá a Houston, Texas y pues bueno ya se nos dio la oportunidad, ya recibieron la residencia, o bueno nuestro primer viaje a Mexicles para que estén pendientes, para que miren de dónde salimos, de dónde venimos y este, y pues iba a bajar la coloreteada aquí con mi compadre ahí en el taller y la chingada, pues bueno nos vamos a llevar las partes y la vamos a bajar ahí en Vallehermoso, para la raza que no sepa verdad, pues yo vengo de un rancho de Vallehermoso, de ahí cerca del pueblo, este, y pues saludos a toda mi banda que está en México, que nos apoya aquí en el canal, muchas gracias, dejen sus comentarios de dónde nos miran y este, y pues ahí vamos a andar carnales, ahí nos vamos a echar la vueltecilla, vamos a andar por allá, vamos a grabar qué, y pues vamos a dejarles saber verdad, que cómo se mira el rancho, y este, y lo que vamos a ir a ver nosotros, que ustedes van a ver conmigo, pues este, yo 20 años, 22 años, verdad, que dejé el pueblo y ya lo regrese, y este, y pues ya, ahora sí, va a verlo nuevamente después de 22 años, y empezamos con un nuevo video, yendo de trayecto a Vallehermoso, Tamaulipas, y lo vamos a hacer, que vamos a bajar la coloreteada en Vallehermoso, y el nombre que le estoy pensando dar, va a ser, nos fuimos a Vallehermoso, a bajar la coloreteada para ahorrarnos unos pesos, vámonos, qué onda Rosa, cómo están, y bueno, aquí andamos en la casa, por el día de hoy, estamos aquí haciendo unos detalles, vamos a ver, vamos a ver, tengo la mamelona, Así es, el capete. Aquí hay dos cubos, una para el space y otra para el aspecto. Engine covers. De ahí le metimos un poquito de las luces, de las LED lights también, camaradas. 7 wheels, engine covers. O3, O6, rapid armrest. Jumsey 2020, no tenemos. Ahorita están puro stock. No tenemos brackets para muebles. A pesar de que la cámara de cual los quiera uno. Que onda raza, como andan? Pues aquí andamos una vez más. Ahora estamos en la casa. Nunca miren que es lo que ponemos a la venta. Pues aquí lo tenemos. Asientos color cafés. 2020 jump seats. 2007 al 13 en el console. Door panels, color café. Desde el 95 al 99. Dash vessels. Door panels del 07 o 10. Crash pull winds. Custom leads. Fog lamps de la 2010. OVS. O3, O4, O6. OVS emblems. Luces. Rear bumper. Lights. AC knobs. También son para los door panels. Y los de las. Desde el 99 al 2013. Los steel lights. LED. Engine covers. Umbre. Blue door panels. De la OV. Taho. Door panel. Y el 9902. Tailgate. Molding. Y pues aquí tenemos un montón de jump seats. 2020. Todavía disponibles. Lo que no tengo son los brackets. Con lo que a veces batallamos es conseguir el bracket que le estamos usando para eso. Entonces este. Pues poco a poco me lo voy a llevar verdad. Quien guste se lo puede llevar así. Si tú tienes el bracket. Si tú tienes el jump seat. Si. Al que yo se lo quito. Y está madreado. Y quieres uno. Pues nomás. Me lo. Vamos a decir. Me lo compras o lo que sea. Te lo doy cortado. Para que tú nomás le pongas el tuyo. O sea nomás avísame. Que lo quieres así. Para hacer ese. Ese rollo. Y yo lo corto acá. Le hago los detalles. Y tú nomás llegas y ensamblas. Con el tuyo. Si hay que modificar. Hay que hacer dos hoyos. En el bracket de allá. Pero pues. Ya. Acá. Es menos. A de lo que se pensaba hacer verdad. Porque pues. Yo lo estoy haciendo acá. Y pues tú. Tú lo vas a terminar allá. De hacer. Este. Pues bueno cabrones. Eso es lo que estamos haciendo. Por el día de hoy. Haz de cuenta que el garage sale. Del desigual. Este. Pues. Como ya saben raza. Nos vamos para Mexicles. Ya les había dicho verdad. Y pues este. Este. Vamos a ver. Si me puedo llevar. Una o dos cosillas. De estas. Para allá. Para cotizar. Para saber. Más o menos. Cómo mandárselos. A la raza. Va. Para hacer un tiempo. De llevar cosas. Y para el bayuco. Y de ahí. Para ir. Para la frontera. Y de la frontera. A ver. Si podemos mandar. Al interior. De la república. Pues bueno cabrones. Pendientes. A lo que andamos haciendo. Muchas gracias. Por seguirnos. Dejen su comentario. Si les interesa algo de esto. Déjenme saber. Ojalá este vídeo salga pronto. Para que. Lo miren. Ahorita que tenemos. Las cosas disponibles. Y aquí sigue. Mi griselda. Y la coloreteada. Y no me han resuelto. Pues aquí le tengo. Sus dos llantas también. Muy bien. Están las dos dientes. De enfrente. Que iba a reemplazar. Verdad. Porque. Pues ya. Ya tenían su tiempo. Pero. Pues. Me tocó. Que está parqueada. Y a ver qué rollo. Cuando vamos a la coloreteada. Como les dije. Nos vamos a ir a robar. Un pesito allá. A Vallehermoso. Tamaulipas. Y aquí tengo. Los resortes. De dos pulgadas. Tenemos un chaco. Que los encontramos. Nuevecitos. Sin instalar. En el yonke. Y aquí viene. Todo el kit. De las. De los hangers. De la marca Belt. Por si la racita. Quiere. De las. Comprar. Unos. Estos son. Ahí está. So. Nosotros. La vamos a bajar. Dos. Cuatro. Nada más. Ya tiene. Dos. Ya tiene. Los chacos. En la parte de atrás. O nomás. Le vamos a poner. Los hangers. Y ya. Por eso. Lo vamos a ir a hacer allá. A Vallehermoso. Tamaulipas. Vamos a ver. Si se avienta. La raza de allá. Para la raza. Que nos. Para la raza. Que nos. Sigue. De allá. Mejicles. Pues allá. Vamos a andar. Bueno. Ahí estamos.